Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda para poder dar algunas recomendaciones. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en época navideña pues tiene un plan de contingencia para el mismo. Mi nombre es Maynor Mejía, jefe de la sección de Salud y Seguridad Ocupacional del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y pues aquí estamos a las órdenes. Es verdad que hay muchas personas vacunadas, pero que nosotros consideramos que las personas no se deben descuidar de igual manera. Siempre la protección con mascarilla, distanciamiento 1.5, o sea distanciamiento social y que no nos confiemos en estas épocas navideñas de hacer juntas mayores de 10 personas o ir a la playa donde las personas pues no tienen sus medidas, ahí no se usan mascarillas. La precaución siempre es lo más importante y nosotros en el Instituto promovemos, seguimos promoviendo que se vacunen, que usen mascarilla y que tengan distanciamiento. Mire, el traslado para las épocas navideñas comencemos desde un principio. En primer lugar, la prevención comienza con la seguridad vial. No pueden las personas trasladarse en los buses extraurbanos, copados, en las parrillas, eso es un accidente mortal, eso es de entrada. Segundo, toda la seguridad que tienen que tener los automovilistas de forma particular, también tienen que tener cuidado con sus vehículos, frenos, revisar todo, que no expongan a la familia. También el transporte acuático es muy importante. La recomendación clara y precisa, si usted puede evitar ir a reuniones grandes o donde haya personas o masas de personas, evítelo, porque eso es mayor prevención que cualquier otra cosa. Bueno, lo más importante son la higiene general, ¿no? Cuando se preparan los alimentos, sobre todo el lavado de manos, que es fundamental. Pero más importante aún, yo considero que las personas que viajan, que llevan alimentos, que se trasladan, qué sé yo, de la ciudad capital a Escuintla, Quezaltenango, que hacen traslados muy largos, la comida a veces, llevan comida preparada. Y si no se tiene el cuidado necesario, puede provocar que tenga algún tipo de contagio con una bacteria y eso sí es peligroso porque nos lleva a intoxicaciones alimenticias. Sobre todo aquí importantes son los niños y el adulto mayor. Aprovecho que habla de alimentos y le voy a decir algo importante. Tanto niños como adulto mayor que estén tomando medicamentos, que no descuiden la toma de sus medicamentos a la hora que se tienen que tomar los medicamentos y a la hora que tienen que tomar sus alimentos. ¿A qué me refiero? Si yo soy una persona diabética, mis hábitos alimenticios no pueden cambiar porque si no me descompenso y termino en el hospital. O sea, medicamentos y alimentos a la hora que siempre lo hago. No porque me voy a la playa, todos van a comer a las 4 de la tarde y yo acostumbro a comer a la 1 de la tarde. Tengo que comer a la 1 de la tarde si no me descompenso. Y así para otro tipo de enfermedades que son hipertensos, problemas del corazón, la medicina no se deja en casa y se deja bien cuidada. Muy buenos días, mi nombre es Rafael Morales, soy inspector de seguridad e higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Lo principal sería que la pirotecnia siempre se queme en lugares abiertos bajo la supervisión de un adulto si lo está utilizando un niño y leer las instrucciones de los mismos. Si tenemos una situación de emergencia con quemadura, lo primero es brindar primeros auxilios, llamar a los sistemas de emergencia, a los bomberos y trasladar inmediatamente a un centro asistencial. Claro, lo principal es que ellos tengan todos los permisos correspondientes para poder vender o almacenar esta pirotecnia. Deben de tener sus medidas preventivas como extintor, arena, una cobija con agua. No debe haber personas menores de edad trabajando ahí y se debe de cumplir siempre con el acuerdo gubernativo 229-2014 y con el 79-2020 que nos habla sobre COVID para estar con los aforos permitidos dentro de las ventas de fuegos pirotécnicos. ¡Gracias!